Brasier Esto está confeccionado en una máquina especial que teje un soporte interno sin necesidad de varillas Está hecho sin costuras, moldeable al cuerpo con una banda gruesa que levanta Ustedes pueden ver que es suave a los lados y suave en su espalda Si usted se fija bien, no hay ganchos ni correas, eso que hace que a uno se le vean los gorditos y el busto feo Y lo mejor de todo, se puede lavar a máquina El Bravo también tiene una almohadilla especial Lo puedes usar con o sin la almohadilla Y recuerda que es el brasier que se ajusta a tu figura No importa el tamaño, forma o edad El Bravo es el brasier correcto para usted Muchas mujeres hoy en día estamos usando el brasier equivocado Porque nuestros cuerpos cambian con el tiempo El Bravo funciona para cualquier tamaño Está hecho de un material estirable que se ajusta a cualquier forma o talla Si usted conoce su talla de camisa, usted conoce su talla de Bravo Llame ahora y pregunte a la operadora Cómo conseguir el nuevo Bravo en sus tres colores Beige, blanco y negro Visítenos en nuestros puntos de venta a nivel nacional Así que llame ahora Te levantas 2-8-8-7-7-0-0 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video